Te escribo en un rincón En donde siempre me has tenido En soledad Hundido en un rincón Entre polvo y el olvido Te dijo esta carta Buscando fin a este dolor Siento que estoy muriendo Pero no podía vivir Más así Te escribo en un rincón Ay pobre de mí Solo en un rincón Ay pobre de mí Solo en el corazón Hundido en un rincón Te fuiste escurriendo Entre mis manos y mis sueños Y los años Muchos años que me tuviste Que me dejaste Hundido en soledad Siento el aire espeso Ya ni puedo respirar Me dueles hasta el hueso Mientras intento esta canción Mientras intento esta canción Hundido en un rincón Ay pobre de mí Solo en un rincón Ay pobre de mí Pobre de mí Solo en un rincón Solo en un rincón Y hundido Jogado en el corazón En un rincón En un rincón Y hundido Jogado en el corazón En un rincón En un rincón Ay de mí Solo en un rincón Música Uye, uye, oh no cuanta soledad 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 Uye, uye, oh no cuanta soledad